hola hola frente a la fotel estamos entrando a la avenida 28 de julio en el distrito de miraflores vamos a caminar la avenida 28 de julio donde encontramos edificios nuevos altos encontramos oferta gastronómica ya comenzamos con un hotel y vamos a caminar por la avenida que es muy movida tiene mucho movimiento tiene movimiento comercial tiene movimiento gastronómico es residencial tiene oferta hotelera también lo particular para vivir no sería mi zona favorita por el ruido mucho ruido pero es muy céntrico por eso el ruido muy céntrico tiene muchas facilidades muy cerca estamos en la entrada de una de las zonas más turísticas de lima entonces muchos de estos departamentos que son nuevos tienen dos años tres años algo así unos cafecitos unos starbucks comentaba muchos de esos departamentos que son nuevos no tienen cinco años tienen tres dos o tres años están siendo utilizados para r b&b y alquileres por día para los turistas porque como les comenté ya estamos en la entrada de la zona más turística de lima tenemos esta casa súper antigua bueno está dentro de esta zona que hemos ahorita súper antigua que se utiliza mucho para para turistas se alquilan por días muchos en r b&b y otras otras aplicaciones y páginas de turismo edificio más antiguo mucho más antiguo este si tiene tiene cara de tener unos 20 30 años a la avenida 28 de julio que también tiene su ciclovía de esas ciclovías que he comentado que no me gusta rodar por su falta de seguridad no tiene ningún tipo de separación cuando vamos el banco no tiene ningún tipo de separación con la vía de los automóviles y me parece peligrosísimo el parrillón y sale el olor a parrilla que me mata soy amante de las carnes y el olor me mata centro convenciones centro de convenciones y está el colegio de médicos del perú buenas tardes aquí está el colegio de médicos del perú no lo sabía yo pensaba que el colegio de médicos estaba en una zona incluso cercana acá pero no pensaba que era acá tenía una confusión vemos este edificio parece de oficinas pero sí aquí está el colegio de médicos con el luto correspondiente se le agradece a todos los médicos que han estado luchando en este último año y medio en esta pandemia poniendo el pecho por todos nosotros y se les agradece como podemos agradecerlo de la mejor manera siendo nosotros responsables siendo responsables y tomando las precauciones necesarias en esta época esto es un casino por eso esto es un casino esto es que? que es mi abuela esto que es? es joyería ah joyería yo pensé que era un casino ah no vamos que aquí me quedamos ya gracias una joyería salón de belleza agencia de viaje negocio súper golpeado por supuesto Lima la ciudad que no para de crecer vemos edificio en construcción como dice ahí cargando otros proyectos dos proyectos juntos se vienen dos nuevos edificios o es el mismo edificio eco 28 cantabrio inmobiliario me parece que son dos proyectos distintos sí señor dos proyectos distintos se vienen dos edificios se vienen dos edificios tambo mini market creo que es la cadena de mini market más grande de Perú o al menos en Perú o al menos en Perú no sé si es una marca peruana creo que sí creo que sí pero es creo yo la cadena que tiene más más franquicias más franquicias más tiendas al menos aquí en Lima hablando de mini market por supuesto de farmacia por abril aquí vemos mucho comercio mucho comercio sanguchería más adelante negocio para bicicletas de mantenimiento un mercado que ha crecido muchísimo después de la pandemia Checha T&Bard Food Station muy bonito con sus mesas en la parte de afuera muy bonito un centro médico esto se ve mucho aquí en esta avenida en particular la veo mucho son casas antiguas que están cerradas están cerradas pero sigue estando eso es muy atractivo para los turistas por supuesto hay gente que tiene eso como residencia pero es muy 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 utilizada para turistas porque es atractiva la la estructura la arquitectura colonial es muy atractiva para los turistas y las propiedades y las propiedades son aprovechadas para explotar eso esto aquí yo creo que es un estacionamiento que está cerrado me parece que sí más no sé si es que ha sido adquirido para un proyecto inmobiliario no lo sé y aquí vemos el casino la hacienda si aquí vemos que es un estacionamiento playa privada dice allí playa aquí en Perú es estacionamiento es exclusivo para los clientes del hotel y casino y el casino pareciera estar cerrado está el hotel la hacienda la verdad el hotel obviamente se está abierto pero se ve muy apagado todo el casino parece cerrado buenas tardes tenemos 8 segundos así que pasamos rápido atravesando la avenida José Larco vemos el hotel la hacienda el casino hotel casino y seguimos caminando la avenida 28 de julio edificios con sus locales comerciales en la parte de abajo edificios bien antiguos con los locales comerciales abajo otro tambo hay muchísimos aquí encontramos una casa que sobrevive parece estar siendo usada para fines políticos parece una casa de campaña no lo sé no la tomo mucho porque no le quiero hacer publicidad a un tema político este edificio si es antiguo 30 años mínimo y creo que me quedé corto creo que me quedé corto con 30 años tenemos el hotel el hotel José Antonio tenemos estacionamiento de bicicletas están haciendo mantenimientos en las calles edificios 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 nuevo nuevo todavía no está habitado totalmente nuevo el edificio como ya comentamos una avenida muy movida muy movida y muy movida para el turismo ya vemos una bandera brasilera en el balcón no sé si será un turista brasilero o si es un brasilero que está haciendo vida aquí en Lima ahorita el turismo por supuesto está abajo entonces muy probablemente si sea alguien que está haciendo vida en Lima restaurante al fresco restaurante comentenme que les parece la avenida 28 de julio en Miraflores les gusta no les gusta qué les parece a mí me encanta caminar por estas calles que más adelante seguro estaremos haciendo algún video de todas estas calles escondidas en Miraflores escondidas porque no son de las calles principales por las escondidas no están entonces comentenme qué les parece la avenida 28 de julio cuando estamos llegando ya al final de la misma nos queda una cuadra negocios para las las mascotas llegamos y vemos el ravison el hotel ravison aquí tenemos este edificio parece de oficinas de oficinas es el hotel ravison este si es residencial y aquí se nos termina la avenida 28 de julio llegando al club terrazas en la bajada balta que ya tenemos un video también de la bajada balta lo tenemos ya en el canal entonces aquí en el final de la avenida 28 de julio con el malecón 28 de julio frente a la residencia acuamarina yo me despido les agradezco muchísimo la compañía cuídense mucho chau chau un saludo es